Encuentra en simify.com todos los productos de las mejores marcas de sim racing y con envíos internacionales y además si quieres ahorrarte un 3% de descuento extra entra desde el enlace de la descripción. Hace bien poquito me comentaban desde Rainsport que tienen dos novedades, lo primero este coche este Praga R1 del cual nos han hecho llegar estas imágenes, la verdad es que el coche estéticamente mola un montón y este circuito que la verdad no sé ni cómo pronunciarlo. No sé cómo se pronuncia lo probaremos no sé cómo se dice y no sé ni si existe en la realidad pero el circuito parece bastante raro así que vamos al simulador y probamos ambas cosas. Vale después de ver cómo es el trazado claramente he perdido todo el hype por este circuito es el típico circuito en forma de 8 para destrozar otros coches y sin demasiada gracia igualmente vamos a probarlo esta vez con un coche que no sea el Praga R1 con lo que ya hayamos probado y luego probaremos el Praga R1 que yo creo que es lo que todos queremos probar en un circuito normal y corriente en el que la única gracia no sea destrozar otros coches. Vamos a pista oh dios mío por dónde se sale vale por aquí se va el mercadona pero para ir al circuito oh dios oh dios seguro que he hecho la salida larga larga la rara vale la iluminación está muy chula eh tengo la sensación de que esta iluminación no estaba en otros circuitos mola bastante mola bastante lo que pasa que esto claramente la gracia es correrlo con más pilotos esto con la IA o o en una hostez puede estar muy chulo en solitario no ofrece demasiado yo creo que que casi todo el juego que le podíamos sacar ya se lo hemos sacado vale evidentemente doy por hecho que esto es un circuito inventado supongo que habrá circuitos así en eeuu pero no este en concreto será si pone range for depth no será un circuito real como tal vamos a probar el plaga r1 que yo creo que es a lo que a lo que hemos venido ahora sí estamos en una pista de verdad estamos en nurgo green y estamos con el plaga r1 vamos a probarlo primeras sensaciones puras no lo he probado todavía no tengo ni idea de lo que nos vamos a encontrar vamos allá bueno el sonido no me disgusta eh cuando bajas marcha como como petardea de conducción todavía no no he sentido nada pero no he dado tiempo a tener sensaciones aún bueno bastante dócil evidentemente es más rápido que los gt3 aunque tampoco tengo una sensación increíble de velocidad sí que es verdad que que es bastante natural en la conducción pero tampoco siento al volante algo especialmente diferente es muy muy dócil el coche estamos con bueno control de tracción y a veces al cero este coche no tiene no tiene nada de esto o sea que no podemos modificarlo por ahí supongo que el coche cuanto más al límite lo llevas más más nos va a ofrecer vamos a intentar estrujarlo un poquito más lo que sí que siento y esto es algo que me pasa con todos ala penalty son como las de irrisin esto sí que lo siento con todos los coches de ren sport es que la el contra volante para así decirlo eso es muy 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 sencillo muy natural eso lo siento todo muy natural y el force feedback no está nada mal a ver aquí que le vamos a poder achuchar al coche de verdad a ver ahí trasferrada fuerte bueno bueno me obliga a contra volantear lo que tiene también protección de cambio porque ha intentado bajar demasiado pronto y no me ha no me ha permitido bajar de marcha bueno un coche bastante bastante más rápido que lo que es un un gt3 sin duda pues cuantas más curvas hago con él más más me está gustando el coche más me está ofreciendo a ver ahí voy a forzar un poco la conducción me permite de forma muy sencilla recuperarlo no lo pierdo aún siendo un burro por así decirlo sigue siendo bastante bueno el force feedback de este de este simulador diga lo que diga la gente a mí este force feedback me gusta mucho no me da información estúpida en mitad de una recta pero cuando estoy en curva y necesito saber si el coche tiene tracción o la está perdiendo por completo ahí me dice todo lo que necesito a ver y cuando fuerza con el gas y estoy perdiendo también me hace muy natural el contra volante y para mí eso es importantísimo fijaros ahora estoy forzando muchísimo la conducción vamos a forzar incluso en recta es muy muy sencillo de recuperar vale nos hemos pasado de burros vale quiero probarlo en otro circuito vamos a por otro circuito de spa franco sams vamos a ver que nos ofrece aquí este praga r1 la verdad es que voy a velocidad de pitlane pero bueno si me metiese en una sanción tampoco sé que pasaría no no me puede pasar nada por sancionarme así que vamos a pasar unos delimitadores ni de nada a ver como ha pasado rus a fondo este coche nos iremos a la grada o pasaremos bien como pierde adherencia no rus el coche es una maravilla sentirlo en el volante me sigue encantando el force feedback de este simulador soy muy pesado pero es que me encanta vale tiene seis marchas ahora estamos ya a full en el coche 248 kilómetros por hora 249 de límite voy a tocar el piano me ha hecho patinar bastante cuantas más curvas hago ya os lo había dicho en nurburgring más me gusta vamos a ver en esta doble rápidas ahí perdí algo de tracción también en la frenada con el apoyo buen momento para saber en esta curva como cambia de pesos el coche de un lado hacia otro bien bastante bien aunque si me subo más de la cuenta de los pianos ya he visto que patina muchísimo que me hace perder muchísimo grip otra curva ahora de muchísimo apoyo y una frenada muy fuerte vamos a disfrutarlo es muy sencillo las curvas así son muy sencillas con este coche luego hasta hasta me he pasado fernando quizá incluso hubiese ido mejor ahí en en segundo vamos a intentar una vuelta más vamos a darle caña a esta vuelta hemos visto antes que orrus no tiene ninguna ninguna ciencia para este coche muy sencillo pasar a fondo tan sencillo que me he comido la mitad de la curva casi casi pero pero bien sin sanción nada pero es muy muy sencillo no tiene ningún ninguna dificultad pues creo que puedo decir sin lugar a dudas ya que este coche me gusta más que los gt3 aquí en en ren sport que lo estoy disfrutando bastante uff como mola uy como mola no quiero subirme demasiado a los pianos porque hemos visto que pierdo una barbaridad de adherencia cuando me subo vamos que nos vamos vamos a marcar un tiempo y así os lo pongo a modo de reto para que cuando probéis vosotros vosotros este praga r1 en spa tengáis una referencia que batir que la batiréis muy muy sencillo pero oye por lo menos así os propongo ese mini reto ahora sí hemos entrado más por el sitio que nos rus aquí vamos a probar un poquito más la fernada y si quería aguantar en en segundo y luego me ha entrado el miedo bueno pues un 2 21 8 supongo que el final perfecto hubiese sido poner unas imágenes exteriores o una replace de este praga r1 pero jaja amigos estamos en red sport todavía no tenemos de eso un coche bastante interesante un circuito que hasta que no haya un online más más fluido digamos tampoco nos va a ofrecer mucho más pero pero creo que el coche sobre todo nos puede dar mucha diversión carreras muy divertidas y de momento hot labs bastante interesantes sé que está ya disponible el online de red sport y que ya hay muchas más personas con la beta cerrada pero de momento la realidad es que el online de este juego está un poco un poco todavía por nacer digamos así que nada espero que probéis pronto este coche y ya me contaréis vuestras sensaciones muchísimas gracias adiós 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 adiós